Hola mis amigos, espero encontrarlos muy bien. El día de hoy vamos a tener un video para que tratemos eso que no tendríamos que estar haciendo y que muchas veces lo hacemos y que muchísimas veces garantiza que la relación fracase o el intento de relación fracase desde el momento uno. Es tremendo, es tremendo cómo funciona. Hay algo que patológicamente hacen muchísimas personas, muchísimas. Me jugaría a creer que más de la mitad de las personas hacen esto. Lo hacen al principio de toda potencial relación y eso que hacen casi que garantiza que ya no me tienen muchos problemas y que la relación o el intento de relación no va a funcionar o que no funciona desde el principio. O que empieza a funcionar pero porque hicieron esto al principio la boicotearon y luego no funciona. Es tremendo, es tremendo que solo esto tiene tanto poder para destruir relaciones y sin embargo lo seguimos haciendo y habla de cómo está la educación sobre las relaciones. Así que vamos a tratar sobre ese tema el día de hoy. Es un video con este tip. Creo que es importante para ayudarte. Antes de darte el tip, tengo que decirte que este video viene auspiciado por tu última relación. Este proyecto maravilloso en el que nos dedicamos a compilar mucho, mucho, mucho de lo que dice la Torah sobre cómo se construye bien una relación de pareja. Está en el proyecto ultimarelacion.com. Si querés los 22 masterclass están en 22 clases. Podés ir a ultimarelacion.com barra desafío 22 semanas y empezar a hacer el trabajo. Y si querés empezar por un masterclass anda a ultimarelacion.com, llená el cuestionario, vas a recibir un informe personalizado gratis y a partir de ese informe te vamos a decir cuál de los 22 masterclass sugerimos que sea el primer masterclass con el que empieces tu estudio. La idea, la idea es simple. La idea es, queremos mejorar algo en nuestra vida, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos. Si la mejora sucede ahí, sin esfuerzo, y lo único que te queda es agradecer mucho, decirle gracias Dios, gracias por el milagro, pero no podés dar por sentado que siempre va a suceder sin esfuerzo y sería bastante sonso esperar que vivas solo de milagros, que todo el tiempo se te solucione todo sin involucrar tu esfuerzo y tu trabajo. La idea es, involucrémonos, seis días a la semana, trabajemos, siete días algunos, trabajemos, esforcémonos, hagamos nuestra parte. Así, si lo recibimos, sentimos como que lo merecemos y a la vez sentimos que nos pertenece. Muy bien, ¿cuál es esa actitud? ¿Qué es eso que hacen muchísimas personas, ni bien comienzan a intentar construir una relación de pareja y que ya boicotea la posible relación? ¿Qué es eso que hacen tanto? Son dos palabras. ¿Qué es? Vulnerabilidad prematura. Es eso. Es la vulnerabilidad prematura. ¿Qué es la vulnerabilidad prematura? La vulnerabilidad prematura es abrirte demasiado rápido. Es apresurarte. Es no pensar con esta mente que por algo Dios nos la dio y que por algo nos hizo verticales. A los animales, mente y corazón en el mismo nivel, horizontales. Al ser humano, mente por encima del corazón. Por algo lo hizo. Para que pensemos, para que utilicemos la idea. Y en vez de pensar y decidir, es esta persona, no es esta persona, es apropiado, no es apropiado, qué es lo que corresponde hacer en este momento o no, etc. Pasamos a ponernos horizontales y a comportarnos como animales. A dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento. Y a ser velozmente vulnerables. Se llama vulnerabilidad prematura. Es una de las acciones que conducen a mayor cantidad de corazones rotos. Es una de las cosas que conduce a mayores decepciones en las relaciones. A mayores problemas en intentos de relación. ¿Por qué? Porque te apresuraste. Porque no sabés quién es esa persona. No sabés si es un asesino serial. No sabés si es tu pareja. No sabés si no es tu pareja, es la pareja de alguien más. No sabés si es quien Dios puso ahí para que se una a vos. O no. Pero ¿sabés qué? Ay, me dejo llevar. ¿Por qué te dejo llevar? Porque soy como un cien pez. ¿Cómo se dice? ¡Cien pies! Como una lombriz, un lagarto, un tigre, un león, un elefante, una hormiga. ¡Soy un animal! Y sabés qué, no va. Ya está, ya está. Ya estamos en una época. Prende la tele, salí a la calle, lee un diario, lee un libro. Ya estamos en un momento de la historia donde es momento de tomar mejores decisiones. Es momento de refinarnos. Es momento de hacer las cosas mejor. Y uno de los puntos que corresponde a hacer las cosas mejor en términos de relaciones de pareja es no vulnerabilidad prematura. De ninguna forma vulnerabilidad prematura. ¿Cómo te vas a apresurar? La idea no es que salgas con 300 personas, arruines tu corazón, te desensibilices y termines sola, solo o en una relación vacía. Es una locura que se sea tu plan de vida en términos amorosos. Y sin embargo, es lo que más se practica hoy en el mundo occidental. Es tremendo. Ese es tu plan, digamos, realmente, mirame los ojos, realmente, tu plan amoroso de vida es que si sientas relaciones, desensibilizarte, no sentir romper el corazón, desensibilizarte más, no sentir romper el corazón y terminar sola, solo o en una relación vacía. Ese es tu plan. Realmente, ese es tu plan. Si ese es tu plan, lo siento, pero estás haciendo muy bien las cosas. Si ese es tu plan, seguí haciendo las cosas como las estás haciendo. Te va a ir muy bien. Mucha chance de que logres tu plan. El tema es que no está bueno ese plan. ¿Sabés para qué son las citas? Es para buscar a tu pareja. Y no se trata de salir con 300 personas o 3.000 y desensibilizarte. No se trata de romper el corazón. Nadie se le tiene que romper el corazón. No se trata de que te quedes sola, solo. Y no se trata de que te quedes en una relación vacía. ¿Sabés de qué se trata? De que encuentres a tu pareja. Ahora, construyas una bellísima relación con tu pareja. Te unas a tu pareja. Y vivan la eternidad juntos. Hasta el fin de los tiempos y más. La idea es que construyas una bella y buena relación. De eso se trata. Así que, si estás en el camino pasado y ese es tu plan, seguí haciendo las cosas como las estás haciendo. Si estás en ese camino, pero ese no es tu plan, pero lo que realmente querés es construir una buena relación, a estudiar, a hacer las cosas bien. En el tip del día de hoy es no vulnerabilidad prematura. Si querés más, en tour. Si no, por acá. Sigo compartiendo. Muy seguido. Todos los días en YouTube. Y en las otras redes. Cada dos días. Un video con más tips. Para ayudarte. Y que sirva. Ese es el tip del día de hoy. No vulnerabilidad prematura. Acordate. Gracias por confiar en mí. Espero que estés muy bien. Y nos vemos muy pronto. ¿Se viene un nuevo video? ¿Cuándo será? Mañana termino mi semana al anochecer. Si llego, mañana nuevo video. Y si no, después de mi Shabbat, el domingo. Besos y brazos. Y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!